Buenos días. Vamos a comenzar la capacitación del día de hoy. En esta oportunidad nos acompaña la ingeniera Joana Quispe. Ella es la que nos va a estar disertando con el tema. Ella es ingeniera de la ONP. Entonces le damos el pase, por favor. Y recordarles también que vamos a estar enviando el link para la asistencia a través del chat y también pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que las responda la ingeniera al final de la capacitación. Gracias. Ingeniera, puede empezar. Buenos días con todos. Muchas gracias. A ver, vamos a proceder. Sí, se ve en pantalla, creo. Si no se ve, por favor, me avisa. Bien, el tema de hoy es prácticamente hiperse. Hiperse significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. Porque es un poquito tedioso quizá el término, ¿no? Pero lo que vamos a hacer principalmente es reconocer o identificar, ubicar qué peligros tengo yo en mi área de trabajo. Así trabajes en una oficina sentado frente a una computadora o un laptop. También hay peligros para tu salud, para tu interior física, para tu salud mental también. Así que, ¿qué vamos a hacer? Evaluar cuáles son los riesgos a los que yo me expongo en cada puesto de trabajo, ¿no? Y qué medidas de control puedo yo aplicar para evitar, este, sufrir estas consecuencias, ¿no? O reducir estos riesgos. Porque uno viene a trabajar, no viene a enfermarse, a estresarse. No, uno viene, pues, a hacer una actividad que le gusta, que es su trabajo. Por eso vamos a desarrollar el día de hoy lo que es un hiperse o una matriz hiperse. El objetivo de este hiperse es, como decíamos, ¿no? Evitar peligros, reducir los riesgos, prevenir accidentes. No siempre voy a tener una actividad en oficina, a veces me pueden mandar a campo, a veces me pueden enviar también, ¿no? De repente a visitar pacientes, hacer campañas médicas. Entonces, yo me puedo accidentar en esas actividades. Por ello, el principal objetivo de elaborar o poder saber armar un hiperse es prevenir accidentes, ¿no? Identificar con detalle los peligros y a qué nos exponemos. Hay que planificar las actividades que yo voy a realizar. Hay que adoptar medidas de control. Hay que buscar también la participación de todas las partes que podrían ser afectadas, de todos los participantes. Y hay que hacer una matriz. La matriz es como un cuadrito, como una tablita, ¿no? Y entonces, esta tablita va a ser creada por cada puesto de trabajo, acorde a los riesgos de cada proceso. Por ejemplo, si yo soy un personal de salud administrativo, no voy a tener los mismos peligros que tiene de repente el personal de mantenimiento, ¿no? Los peligros varían por cada persona, por cada puesto de trabajo. Otro objetivo también es permitir capacitar específicamente a los colaboradores nuevos. Cada que viene un personal nuevo a un trabajo, tiene que pasar una inducción de seguridad, ¿no? Y en esa inducción se le tiene que también capacitar respecto a sus actividades, sus funciones, sus deberes y derechos, ¿no? Y también debe reconocer lo que son los peligros de su área de trabajo. También nos ayuda, o cuando también buscamos, ¿no? Determinar los EPs necesarios y o específicos. También buscamos prevenir las enfermedades ocupacionales. Si bien es cierto, para el caso de la parte administrativa, quizá no tienes el mismo peligro como para un personal de mantenimiento, decimos, claro. Pero sí puedes llegar a desarrollar una enfermedad ocupacional de acá a 10, 15, 20 años de repente. Entonces, para esto, yo voy a identificar los agentes higiénicos. Voy a, bueno, darle una revisión también a mi examen médico ocupacional que me permita o que me indique que estoy apta para trabajar en el puesto en el que me desarrollo. Hay que planificar y adoptar medidas de control para la prevención también de enfermedades, sobre todo la enfermedad, bueno, enfermedades como lesiones a la columna, ¿no? Para los que trabajamos de repente en la parte administrativa. Determinar la reubicación de colaboradores en caso de accidente en enfermedad ocupacional. Si yo sufro un accidente en el trabajo, nadie me puede despedir. Al contrario, me tienen que reubicar en otra zona, en otro puesto de trabajo. Donde pueda seguir desarrollándome, ¿no? De igual manera, también si tengo una enfermedad, si llego a desarrollarme, no me pueden despedir. Se me tiene que reubicar. También buscamos cumplir con la parte legal. Nosotros tenemos una ley que es la Ley de Seguridad y Seguridad del Trabajo, la 29.183. Esta ley también ha sido, en parte, en ciertos puntos modificadas por la Ley 30.222, ¿sí? Bueno, básicamente, para prevenir accidentes, prevenir enfermedades... Para cumplimiento de la ley es que estamos llevando esta capacitación o queremos conocer cómo se desarrolla un hiperce. Como decíamos, es la Ley de Seguridad la que nos define un proceso para identificar los peligros, evaluar el riesgo y determinar la medida de control. Esta tiene que ser actualizada de manera periódica, ¿no? Como máximo, una vez al año se tiene que actualizar tu hiperce en tu puesto de trabajo. Esta tablita, esta matriz, tiene que estar pegada en tu oficina, en tu consultorio, en tu área de trabajo, ¿no? Y año tras año, las condiciones de trabajo pueden variar, ¿no? Los elementos con que trabajamos pueden cambiar, pueden deteriorarse, pueden ser actualizados. O sea, de repente, entonces, hay que hacer una evaluación de todos los peligros que tenemos en nuestro puesto de trabajo. Así seas parte operativa o seas parte administrativa. Y a ver, voy a saltar esta partecita. Primero, tengo que identificar qué es un peligro. Un peligro puede ser una acción, puede ser una condición también, puede ser una actividad que yo haga o a la que me exponga, ¿no? Y en este caso me genere un daño. Por ejemplo, acá había un peligro. ¿Qué peligro era el piso mojado, no? El tablerito amarillo que dice, en inglés, dice piso mojado. Si hay un piso mojado, eso representa un peligro. ¿Cuál es el riesgo? ¿A qué me arriesgo? A una caída. ¿Cuál sería la consecuencia? Una fisura, una fractura, un hematoma, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hago? En este caso, identifico el peligro, ¿no? Bueno, como estamos en Perú, en este caso, el tablero amarillo debería estar en español. Debería decir piso mojado, ¿no? Entonces, ¿a qué yo identifico el peligro? El peligro puede ser físico, puede ser químico, puede ser también biológico, ¿no? Por ejemplo, los peligros físicos son los que pueden afectar a tu organismo, de repente, como el ruido, las vibraciones, una iluminación que puede ser buena como deficiente. ¿Qué pasa si yo trabajo en la tarde, de repente está a las seis de la tarde, y las luminarias, los fluorescentes no prenden? ¿Qué va a pasar? Voy a estar trabajando a oscuras, en penumbra, ¿no? Hasta que termine mi jornada. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a generar un daño en los ojos. Voy a perjudicar mi división. Me va a doler la cabeza. Me pueden dar mareos. ¿Por qué? Porque no tengo una iluminación adecuada. ¿Qué pasa si hay demasiado ruido? El ruido te va a estresar, te va a dar dolor de cabeza, ¿no? Las vibraciones también. ¿Qué pasa si mi trabajo, de repente, en el consultorio, las ventanas no abren y estoy con la puerta cerrada todo el día? Va a haber una escasa ventilación, ¿no? Y más allá de que podría contagiarme por coronavirus, podría también sentirme sufocada, podría sufrir de estrés térmico. La humedad también nos puede causar daños en los pulmones de repente. Entonces, estos son algunos peligros físicos, ¿no? Como el ruido, vibraciones, iluminación, temperatura y ventilación. Los peligros químicos son los que pueden ser, ¿no? Por procesos como vapores, como exposición a vapores, gases solventes, humos, humos metálicos, neblinas, líquidos, por ahí, sólidos, o cualquier producto que reaccione de manera química o que nos exponga, ¿no?, a productos químicos. Por ejemplo, si alguien está soldando de repente afuera de mi consultorio, afuera de mi oficina y la ventana está abierta, y todo ese humo que bota la soldadura, ese humo metálico, me llega a caer a mí, me va a intoxicar, a largo plazo me va a generar un daño irreversible, ¿no? Igual también, ¿qué pasa si de repente el personal de limpieza quiere entrar a limpiar mi consultorio? Y de repente lo dejó limpiecito, sí, lo dejó lindo alergía, y tú dices, guau, sí lo ha limpiado, lo ha desinfectado, pero no, tú no debes de sentir ese olor alergía, porque eso va directo a tus pulmones y va a irritar tus vías respiratorias. A largo plazo te puede generar un daño mayor, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado siempre con los peligros químicos. Si alguien de repente hizo limpieza en tu oficina, en tu consultorio, en tu área de trabajo, y sientes un olor al químico, no te quedes ahí, evita ingresar, ventílalo, ¿no? O que seque bien hasta que ese olor se haya disipado. Los peligros biológicos, que son hongos, virus, bacterias, bacterias, parásitos, de repente puede ir plagas, ¿no? Proedores, entre otros insectos o agentes vectores, ¿no? Que pueden producir enfermedades. Ahorita el principal peligro biológico que afrontamos es el SARS-CoV-2, el que nos produce la enfermedad del coronavirus. Este sería el principal peligro biológico que tenemos nosotros de manera bastante latente, ¿no? Los peligros también pueden ser psicosociales. Es, por ejemplo, cuando de repente tengo que hacer una jornada de 12 horas y mi jefe me exige que me quede de repente 12 horas más de corrido porque la otra guardia no se acercó, pero yo no quiero, pero mi jefe me obliga. Acá, ¿qué va a pasar? Va a haber un peligro psicosocial. ¿Por qué me están obligando a hacer algo que no quiero? Me están sobreforsando. Si yo acepto, está bien, pero si yo nunca quiero hacerlo y me lo piden de repente repetidas veces, constantemente, yo voy a generar un estrés, ¿no? Un estrés, una molestia. Y eso también, la parte psicosocial viene dada por, de repente por estrés, por sobrecarga laboral, por acoso, también podría ser un pliegamiento laboral, un pliegamiento de trabajo. Así que también hay que saber implicarlo y reconocerlo, ¿no? Y tratar de remediarlo, es posible evitarlo. Los peligros ergonómicos para los que trabajamos en la parte administrativa, ¿no? Por ejemplo, los que estamos enfrentados en una silla de repente 8 horas al día o más de 8 horas incluso, ¿qué pasa si mi sillita no es ergonómica? Mi silla no tiene un soporte lumbar, un soporte cervical. ¿Qué pasa a largo plazo? Voy a tener una deformación en mi columna vertebral, de repente voy a generar daños, de repente la mala torsión de los vértebras, de repente va a afectar otros órganos, y a largo plazo el simple hecho de sentarme en una silla que no es adecuada para mí, me va a desencadenar una serie de enfermedades a largo plazo. Por ello, es muy importante contar con una silla ergonómica, ¿no? O en todo caso, tratar de pararnos cada 20 minutos, cada media hora, hacer las pausas activas también. ¿Qué pasa también si me mandan a levantar peso? Tenemos un límite de peso para poder levantar. En el caso de las mujeres, a partir de los 3 kilos, ya ya estás generando una lesión en la columna, así que si hay objetos demasiado pesados para levantar, bueno, pues pidamos ayuda. Si no podemos pedir ayuda, pues usemos equipos, ¿no? De repente un equipo de traslado, de carga. Para la parte operativa, ¿no? Que siempre están agarrando herramientas, hay que mantener la postura en todo momento, porque si no te vas a lastimar la espalda. Ahora sí, vamos con lo que es riesgo. Ya habíamos identificado lo que eran las peligros. Por ejemplo, una silla rota puede ser un peligro. ¿Cuál sería el riesgo si yo me caiga de esa silla? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Quién me fracture el hueso, la cadera, de repente se humedad, ¿no? Ahora, el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice, ¿no? A fondo de enfermedades o lesiones. El peligro no solamente le puede afectar a mí, también puede afectar a mis compañeros. Por ejemplo, ¿no? Tengo, supongamos que en mi consultorio de repente me faltan tomacorrientes y yo decido traer una extensión de repente y la sobrecargo con todos los tomacorrientes que puedo. O esos tomacorrientes que usé, le agrego otro tomacorriente para tener más entradas. ¿Qué va a pasar? Va a haber una sobrecarga eléctrica. Los cables se van a recalentar porque estás consumiendo demasiada energía. ¿Y qué va a pasar? Puede ocurrir un incendio, ¿no? Un incendio eléctrico que puede afectar a varias personas, dañar también la propiedad. En este caso, justo teníamos antes un ejemplo donde había un piso mojado. Por aquí, a ver, voy a... No, aquí estaba el peligro de... Estaba el piso mojado, ¿no? El letrerito que dice... En este caso, el señor dio el letrero, pero aún así no tuvo cuidado de caminar o transitó por encima. El peligro era el piso mojado. ¿Cuál fue el riesgo? Bueno, ¿cuál era el riesgo, no? ¿Cuál era la probabilidad de que me caiga bastante alta? Entonces, el riesgo que considera el piso resbaloso, ¿no? Bueno, el piso resbaloso sería el peligro, perdón, y el riesgo sería la probabilidad de que alguien se resbale o se facture. Ahora, y por se decíamos que eran las siglas de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control o medidas de control, ¿no? El hiperce, este... Va a determinar... Primero, vas a definir tu actividad. ¿Qué trabajo vas a hacer? Segundo, vas a identificar el peligro por cada actividad. Luego vas a evaluar el riesgo. Vas a definir una medida de control. Ya lo vamos a ver ahorita. Y finalmente, vamos a implementar unos controles. Ahorita vamos a ver una tablita, un ejemplo. ¿Cuáles son los requisitos para yo hacer un hiperce? Primero, tengo que actualizarlo. Tengo que actualizarlo acorde a la actividad que estoy haciendo al día de hoy o en este año, ¿no? Las actividades también... Hay que reconocer las actividades que son rutinarias y cuáles son no rutinarias, cuáles son las que no hago día a día, según establecido en el puesto de trabajo, ¿no? Tiene que ser acorde al trabajador, acorde a tu puesto, acorde a tu área, de repente también, ¿no? Así como también las situaciones de emergencia que podrían presentarse, que podrían darse. Para eso, en perfección, tienes que... Tienes que imaginarte el peor de los casos, lo peor que podría suceder y prevenir, prevenir a la situación que pudiese ocurrir. Hay que también evaluar las condiciones de trabajo existentes o las que estaban ya previstas, hay que también ver la posibilidad de que un trabajador que la ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo. Otro requisito era, como decíamos, identificar los peligros y evaluar los tipos existentes. Hay que incluir siempre las medidas de protección de los trabajadores. Por ejemplo, uso correcto de EPP, equipo correcto de trabajo, como sillas, escritorios a cierta altura. De repente, también, si hay personas con alguna discapacidad, también hay que tenerlos en cuenta siempre, hay que tener consideraciones para todos. Hay que realizar una evaluación de los factores de riesgo para la procreación también. ¿Por qué? Porque yo debo cuidar que mi actividad no me vaya a afectar al futuro. ¿Para qué? Para la procreación. Por ejemplo, si yo me expreso de... ...me va a impedir poder informar la familia, procrearme, ¿no? Y esto también está en uno de los artículos de la ley, en el artículo 64-65 de la ley de seguridad. Así que también hay que evaluar lo que es el enfoque de género, ¿no? El IPER-C está diseñado, ¿para quién? ¿Para un varón? ¿Para una mujer? Por ejemplo, un varón puede de repente... Para un operario, ¿no? Puede de repente cargar más peso que una señorita, una señora. ¿Por qué? Por la fuerza muscular que tiene, ¿no? Entonces, el IPER-C va a considerar, uno, tu lugar de trabajo, tu puesto, tu actividad, cantidad de horas que trabajas, con cuántas personas tienes de apoyo, qué equipos de protección personal tienes, cuáles son tus condiciones de trabajo, tu escritorio, tu silla, tu monitor, ¿está a una altura considerable? ¿Es para un varón, para una mujer? De repente, ¿no? Y finalmente, los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físico, ¿no? Hay que identificar si riesgo físico, químico, biológico, ergonómico, o también psicosocial. Los resultados de la investigación de mi IPER-C, también tiene que contemplar accidentes que hayan ocurrido anteriormente, o enfermedades que hayan ocurrido anteriormente, enfermedades profesionales, o enfermedades ocupacionales, ¿no? Hay que guiar también de los datos estadísticos recopilados, ¿no? Productos de la vigilancia de la salud colectiva y de los trabajadores. Las personas del área de seguridad constantemente, mes a mes, generan una estadística de seguridad. Por ejemplo, las personas se han incitado al de Piura, ¿no? De esas 200 personas, no hubo ningún accidente, no se registró ningún incidente de ocupación, se registraron dos incidentes peligrosos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a prestar especial atención a las estadísticas, ¿no? A esos incidentes peligrosos. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, voy a poner especial énfasis en esos puntitos, ¿para qué? Para evitar que estos incidentes se conviertan en accidentes. Otro factor para identificar el riesgo. Hay que reconocer la fuente de riesgo, si lo puedo ver, si lo puedo ver, si están giros, los eventos, las amenazas y oportunidades, cuán vulnerables soy ante este riesgo, cuáles son mis capacidades para afrontar o reducir un riesgo, ¿no? Cuáles son los cambios en los contextos externos e internos, cuáles son los indicadores de riesgos emergentes, la naturaleza y el valor de activos y recursos, la consecuencia, ¿no? Y los impactos, limitaciones de los conocimientos, por ejemplo, hay mucha gente que, como les decía, sobrecarga un tomacorriente, tiene un tomacorriente en todo un buen sector, y lo sobrecarga de una extensión y le pone la extensión. Esa persona desconoce, desconoce que el riesgo que se está exponiendo al hacer esto, ¿no? Entonces, hay que darle conocimiento a las personas, a los trabajadores, sobre cada cosa que están haciendo. Los factores también relacionados a tiempo, los sesgos, los supuestos, y las creencias también de las personas simbolizadas. Y el riesgo es, a ver, vamos a ver opciones para el tratamiento de riesgo. ¿Cómo yo reduzco mi riesgo, ¿no? Reduzco el nivel. El riesgo puede ser bajo, puede ser medio, puede ser alto. Entonces, ¿yo qué hago en esto del riesgo? Decidiendo no iniciar o continuar con una actividad que me genera un riesgo. Por ejemplo, como les decía, si acaban, acaban de limpiar mi consultorio, lo han desinfectado con bastante energía, yo voy a decidir si entro o no entro a trabajar. ¿Qué pasa, no? De repente, hubo un baño, un baño que recién lo limpiaron, un servicio higiénico, recién lo limpiaron, y por ahí se les ocurrió mezclar lejía, ácido emboliático, todo, ¿no? Y quedó todavía ese gas ahí dentro del servicio higiénico. Voy a decidir si entro, ¿no? Igual también en un consultorio. Si yo siento que hay sustancias químicas, siento que hay un dolor a la lejía fuerte o desácido, no voy a ingresar. ¿Por qué? Porque me voy a arriesgar a intoxicarme, a desmayarme incluso, ¿no? Hay personas que he ingresado a áreas donde hay muchos gases, y se han desmayado, y nadie se da cuenta porque ya es muy tarde, ¿no? Entonces, yo acepto, yo aumento el riesgo en busca de una oportunidad, ¿no? Hay que eliminar siempre la fuente del riesgo, hay que modificar también las consecuencias, hay que compartir el riesgo, ¿no? Por ejemplo, a través de contratos, compras de seguros. Si por ahí, de repente, me toca salir a hacer una campaña de vacunación, por ejemplo, una campaña de salud, yo tengo que consultarle a mi empleador, ¿qué pasa si en la calle me tope un carro? ¿Qué pasa si uno de los que voy a vacunar me agrede? Entonces, ¿qué hago? Yo comparto cargando, sí, voy a salir a hacer la campaña, ok, pero el riesgo está en que me agreda la gente, las personas de la calle. Entonces, ¿cómo compartimos el riesgo? Ah, ya, me pones un seguro, ¿no? Un seguro de trabajo adicional. Si a mí me agrede, pues ya, te comprometes a cubrir mi tratamiento médico, a indemnizarme de repel y asegurarme que voy a seguir trabajando, por ejemplo, ¿no? También hay que reducir el riesgo con base en una decisión informada. Ahora, yo voy a, para evaluar un riesgo, tengo que primero evaluar, ¿no? La probabilidad de que ocurra con la consecuencia. Por ejemplo, si yo ingreso, yo como personal de limpieza, por ejemplo, quiero limpiar un baño, como les decía, ¿no? Y quiero usar lejía con ácido muriático y más compuestos químicos, creando una nube gaseosa, una masa de gas que me va a intoxicar. ¿Cuál es la probabilidad de que yo me intoxique si mezclo lejía con ácido muriático para limpiar los baños? La probabilidad es bastante alta. La consecuencia, ¿cuál sería? ¿Ligeramente dañina? ¿Sería dañina o sería extremadamente dañina? ¿No? Yo diría que sería extremadamente dañina. ¿Por qué? Porque la probabilidad es que yo me mezcle este compuesto un ácido de lejía en un lugar cerrado, sin ventilación y sin mascarilla, sin EPPs, la probabilidad de que yo me intoxique y me desmaye es alta. ¿Y el daño? ¿Cuál sería? La consecuencia sería también extremadamente alta. ¿Por qué? Porque me puedo desmayar, puedo perder la conciencia, ¿no? y quién sabe ya me encuentre cuando ya falleci, ¿no? De repente. Entonces, para mí en ese caso, el nivel sería, bueno, el riesgo sería intolerable. Yo no puedo permitir que mi personal de la piel haga esta actividad. No puedo permitir que me dé y generara un daño irreversible. Entonces, por eso de acá decíamos, la probabilidad de que, perdón, la consecuencia, perdón, decíamos que podía ser ligeramente dañina, dañina o extremadamente dañina. ¿Cuándo decimos que es ligeramente dañina? Cuando genera una lesión sin capacidad, ¿no? Cuando me genera un pequeño corte, una magulladura, un polvo, molestia, incomodidad, dolor de cabeza o incomodidad, ¿no? Disconfort. ¿Cuándo decimos que una consecuencia puede ser dañina cuando me genera una incapacidad temporal, de repente, puede ser un día, una semana, seis meses, un año, en caso de una fractura, ¿no? O una fisura. Cuando hay también un daño a la salud irreversible, ¿no? Somdera, dermatitis, asma, trastorno musculoesquelético. Si tengo una dermatitis lo puedo tratar, ¿no? Puedo revertirlo. Y tengo asma también lo puedo tratar, ¿no? Pero ¿cómo decimos que es extremadamente dañino? Cuando ya genera una incapacidad permanente, por ejemplo, una amputación, fracturas mayores, la muerte. Justo hace poco también dábamos una capacitación a un personal de salud donde me comentaban, ¿no? Que hace unos años salieron a hacer una compañía de vacunación, lamentablemente la licenciada sufrió un atropello y quedó pues con un miembro, un miembro, este, tallado, un miembro de la Secretaría de Salud, entonces acá sufrió una lesión incapacitante, ¿no? Una lesión permanente. Después, también sufrir fracturas mayores incluso puede exterminar en la muerte, ¿no? Un daño extremadamente, una consecuencia extremadamente dañina puede ser también un daño de la salud irreversible, como en este caso, como el ejemplo que les decía, una intoxicación, una lesión múltiple, una lesión fatal. Ahora, el nivel de exposición va a depender, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo me expongo a este peligro? Por ejemplo, exploradálicamente, ¿no? Alguna vez en su jornada laboral con periodo de tiempo corto, al menos una vez al año. Por ejemplo, me mandan a hacer una campaña de vacunación. ¿Cuál es mi nivel de exposición? ¿Será correrá el mismo riesgo una persona que sale a hacer campaña de vacunación una vez en todo el año o de repente una enfermera que sale cada semana, ¿no? La persona que más expuesta está, mayor riesgo corre, ¿no? El nivel de exposición también puede ser eventualmente o número dos, ¿no? Cuando ocurre varias veces en su jornada laboral, puede ser permanente, cuando es continuamente o varias veces en su jornada laboral, con un tiempo prolongado, ¿no? y por lo menos una vez al día. Estos son algunos detalles que yo voy a ir observando o preguntando para evaluar el riesgo. Entonces, acá, ¿por qué les decía que cuando una persona, una señora de pipí, es un señor de mi pieza, de repente, quiere limpiar un baño y no puede usar lejía con ácido porque se puede intoxicar? ¿Yo qué les decía? ¿No? Que este riesgo es intolerable, no lo puedo permitir, ¿por qué? Porque me va a generar un baño irreversible. Entonces, acá yo defino los niveles de riesgo. En este caso, en esta tablita, he definido mis riesgos de manera, ¿no? Trivial, dándole un número o una numeración baja, el nivel tolerable, de repente, moderado, importante, e intolerable, que es el que no puedo permitir. ¿Cuándo digo que un riesgo es trivial? Cuando no necesitas adoptar ninguna acción. ¿Cuándo digo que un riesgo es tolerable? Por ejemplo, no se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante, ¿no? Se tiene que hacer igual que una revisión periódica, hay que revisar la eficacia de las medidas de control. ¿Cuándo puedo decir que un riesgo es moderado? Cuando tengo que hacer esfuerzos para reducir el riesgo, ¿no? Determinado en las inversiones precisas. Por ejemplo, en el caso de las enfermeras, ¿no? Que colocan inyectables constantemente. Antiguamente, ¿qué pasaba? Sacaban la, inyectaban al paciente y cuando querían botar la aguja, tenían que ellas mismas tapar la agujita con su tapita. ¿Y qué pasaba? Que a veces se podían hincar los dedos, las manos y podían contraer enfermedades. Entonces, acá, ¿qué se hizo? Este era un riesgo, sí, moderado, pero que no era, no era que siempre te ibas a hincar, pero sí podría, podría ocurrir. Entonces, yo lo calificaría de moderado a importante, ¿no? Después también, ¿qué se hizo? Se tomó, se hizo una inversión económica, claro que sí, ¿qué se hizo? Se empiezan a comprar unas cajitas donde ya yo de frente voy a vertir las agujas, ya no las voy a tapar con un tapito, sino que las voy a desechar directamente con la necesidad de tocar, ¿no? Entonces, acá, si el riesgo es moderado, que no es constante, no es siempre, tengo que tomar una media de acción. ¿Por qué? Porque la consecuencia podría ser tallina, puede ser mortal o podría ser muy grave como contra una enfermedad. Si el riesgo es importante, no se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Por ejemplo, soy personal operario, soy de mantenimiento, ok, y quiero soldar un par de varillas, pero ¿qué pasa si yo quiero soldar y en mi área de trabajo hay productos químicos, hay combustibles? Yo no voy a soldar jamás porque una chisquita podría ser que ese combustible se encendie, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Yo no empiezo el trabajo de soldadura hasta que mi área, hasta que mi lugar de trabajo sea seguro. ¿Por qué? Porque puedo, porque si no hay un incendio, puedo afectarme también yo, no solamente la propiedad y compañeros, principalmente yo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy a considerar medidas de control del riesgo, ¿no? Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo menor al de los riesgos. Finalmente, cuando un riesgo es intolerable, cuando no se debe comenzar, no se debe continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, ¿no? Por ejemplo, hace poquito visitaba unos centros de salud y estaba en mantenimiento total, ¿no? Y un doctor me comentaba, ese es mi consultorio, lo han destrozado, están, no están taladrando, yo no puedo trabajar allí. Me han mandado al consultorio al costado, pero al costado escucho todo el ruido, ¿no? Escucho todo el ruido, el taladro, el polvo me llega, me deja respirar, entonces no sé qué hacer. Entonces, yo le digo, señor, este, este de acá está corriendo un riesgo intolerable, usted no puede trabajar en el trabajo, entonces conversa con su jefe y pide que lo traslade. Sí, así, pues, también me han dicho que puedo ir a otro consultorio, pero tendría que compartir este, el consultorio con otra, con un licenciado. Entonces, acá había un problema, ¿no? El doctor este no quería trabajar al lado de un consultorio que estaba en remodelación, ¿no? Entonces, el señor, sí, se exponía a un riesgo que no era tolerable por las vibraciones, por el ruido, por el polvo, ¿no? Entonces, el señor quedó que sí, que iba a reclamar una vez más para que lo reubique en otro consultorio dentro de sus empresas. Entonces, de esta manera, ya voy a ir visitando, ¿no? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los riesgos? Voy a ir visitando el nivel de riesgo, el riesgo puede ser bajo, medio o alto, la probabilidad también puede ser bajo, medio o alta, el riesgo lo puedo calificar también como trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. Acá, finalmente, esta es la tablita del hiper-se, ¿no? El hiper-se, donde yo voy a describir mi trabajo. Por ejemplo, ¿no? Acá, acá es una evaluación del nivel de riesgo. ¿Por qué le pongo índice? Uno, dos, tres, es el número de filas, nada más. Primero que voy a reconocer, ¿cuántas personas expuestas hay? Por ejemplo, hay de expuestas de una a tres personas, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento existente? Existe y son satisfactores suficientes. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra? Bueno, vamos a ver la probabilidad. Si mi persona, va a depender, ¿no? Si mi personal está entrenado, si identifica su peligro y los previene, ¿no? ¿Cuál es la exposición de riesgo? En este caso, puede ser al menos una vez al año, puede ser escolaricamente. Voy a también evaluar, ¿no? La severidad, las consecuencias, ¿qué pasa si no reduzco este riesgo? Puede ocurrir una lesión sin capacidad, ¿no? Puede puede de repente quedarme una inconformidad por parte del personal, puede haber una lesión sin capacidad. Pregundo también, si no hay procedimientos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar que el personal no va a estar entrenado? ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento para hacer la actividad de repente. El personal no va a conocer el peligro, ¿no? La exposición al riesgo, igual también, evaluamos si es una vez al día o permanente o esporádicamente, evaluamos también la severidad realmente. Igual. Vamos a pasar al siguiente. Entonces, ¿qué decíamos, ¿no? Primero, ¿qué hago para yo identificar el peligro y la fuente, ¿no? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el sector? Por ejemplo, yo tengo un piso mojado. ¿Qué hago? Lo seco. ¿Qué hice al secarlo? Eliminé el peligro. Ya no hay piso mojado. ¿Qué pasa si el piso de repente no puedo, no puedo secarlo, no sé, de repente se va a caer un tiempo más. ¿Qué hago? Sustituyo. Creo otra vía de tránsito, ¿no? Finalmente, si no puedo de repente secar todo el tiempo, ¿qué hago? Un control de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, puedo poner un puentecito de repente, una de acceso. Si no puedo poner un puente, entonces, ¿qué hago? Señalizo. Pongo mi letrero amarillo que dice peligro, piso mojado. Estoy advirtiendo, ¿no? Y en todo caso, también evalúo con mis administrativos a futuro. Mira, ¿sabes qué? No me limpie el piso, menos haya gente trabajando alrededor, ¿no? ¿Pero qué pasa si yo soy un operario de repente, ¿no? Y tengo que trabajar en esta área. ¿Qué hago? Me pongo EPPs, ¿no? Peor que no pasa. El EPP es la última barrera de protección, por si acaso. Identifico siempre las medidas de control, ¿no? ¿Cuáles serán las medidas de control? Una acción que yo voy a tomar para reducir mi riesgo, ¿no? Entonces, acá hablamos en la jerarquía de control. Primero, ¿qué hago? Busco eliminar el peligro. No se puede, ok, lo sustituyo, no puedo sustituirlo, aplico controles de ingeniería, ¿no? Trato de, si mi personal no puede trabajar, ok, no puede trabajar, voy a contratar, voy a traer máquinas en todo caso. Controles administrativos, por ejemplo, cambiar el método de trabajo. Y por último, los EPPs. El EPP no es que te va a evitar que, no va a evitar que te dañes, va a reducir, va a reducir solamente la molestia o la lesión en este caso. Entonces, para hacer un EPPs, yo primero, ¿qué hago? Primero, identifico mi actividad. En nuestro caso, la mayoría es administrativo, ¿no? Nuestra actividad es directamente administrativa. El peligro puede ser el uso de equipos energizados, computadoras, impresoras, cafeteras, escándalos. Hace poquito, justo, me he visitado un centro de salud y una, un hospital, me decía que se había el otro computador, ¿no? ¿Qué? Con su computadora. ¿Qué pasó? Que agarró sus monitores, pantalla, y de pronto agarró el monitor con las dos manos y sufrió una descarga eléctrica. ¿Qué había pasado en ese centro de salud? Cuando hice mi investigación, tenía más de 30 años de antigüedad y no se había hecho un cambio o una renovación del cableado eléctrico. El cableado eléctrico se tiene que cambiar cada 20 años como máximo 30 años. ¿Por qué? Porque los cables también se gastan, los cables se gastan, se calientan y como ahora hay más computadores, más equipos eléctricos que hace 20 años hubo una sobrecarga, este centro de salud no tenía un puesto tierra, entonces, ¿qué pasó? La descarga por ahí cayó justo en su consultorio y se descargó en su monitor, Y ella sufrió la descarga eléctrica siendo un personal que trabaja en un consultorio con una computadora. ¿Cuál era el riesgo acá? El contacto directo, ¿no? Se arriesgaba un contacto directo eléctrico y sí. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que tuvo una pequeña descarga en sus manos. ¿Cuál hubiera sido la medida de control, ¿no? Un monitoreo anual de la puesta a tierra. Este centro de salud quizá tiene puesta a tierra, no me supieron responder, quizá tiene, pero no le dan un control anual o semestral. Entonces, si la puesta a tierra tú no le das un mantenimiento semestral o anual, no te va a servir, no te va a funcionar. ¿Qué también pasaba? Había que verificar los tomacorrentes y enchufes, no hacer conexiones no planeadas ni manipular con cables eléctricos. En algunos casos también veía lo que era el área de admisión, veía muchos archivos. ¿Cuál era la actividad? Almacenamiento de archivos. ¿Cuál era el peligro? Caía de objetos. Guardaban files, carpetas, guardaban cajas, caía de objetos, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? Raúl Acosta, ¿levantaste la mano, creo? ¿Alguien levantó la mano? Raúl Acosta. No te veo. ¿Puedes activar tu micro si tienes preguntas? Ok, no hay preguntitos. Acá, decidimos, ¿no? En el área de admisión, por ejemplo, almacenamiento de objetos. ¿Qué pasa? ¿A qué me arriesgo yo cuando cargo objetos en altura? A golpearme la frente, la cabeza, de repente los pies, ¿no? ¿Cuál es la medida de control? Disponer de espacios de libre tránsito respecto al trabajador, ¿no? Los propeles, los archivos no deben sobresalir del ancho de los estandes. Hay que almacenar los objetos pesados en niveles bajos, nunca a la parte superior. Igual también ocurre un chismo y los objetos que están arriba van a saltar, van a saltar y se van a caer sobre los objetos que están abajitos. ¿Sí? Raúl Acosta, habilitar el micrófono. A ver, ¿no puedes hablar, Raúl? A ver, ¿sisto? Raúl, 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 Raúl. ¿Debo buscarlo, Raúl? ¿La posta? Sí. A ver, ahí estoy pidiendo que ahora en tu bravo... Ok, buenos días. Ok, ahora sí. Muchas gracias, muchas gracias por permitirme dar una... más que una pregunta, es un comentario. Quien le habla es el responsable de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgo de Emergencia y Desastres del Hospital en relación a los riesgos eléctricos que usted estaba mencionando claramente. El hospital, como todos sabemos, digamos, es un ente vivo, pues, ¿no? Normalmente se necesita una serie de, digamos, condiciones de prevención para justamente evitar estas situaciones de descarga eléctrica. Este año hemos, a través del presupuesto 068 de lo que es gestión de riesgo, hemos financiado el mantenimiento de 51 pozos a tierra. El hospital indudablemente tiene más, digamos, pozos a tierra. Sin embargo, como usted conoce, digamos, los presupuestos estatales muchas veces no cubren el total de los mantenimientos preventivos y o correctivos que necesitan las instituciones de salud. en este momento, por ejemplo, está en mantenimiento la subestación eléctrica general y, digamos, se toman una serie de decisiones que, digamos, lo que busca es prevenir justamente estos riesgos en función básicamente, específicamente al, digamos, al riesgo que usted ha comentado sobre descarga eléctrica. Sin embargo, también hay una serie de situaciones que los usuarios de las diferentes áreas deberían tener presentes, como son, por ejemplo, las sobrecargas eléctricas que se ven en algunas oficinas en relación a carga de celulares, uso de instrumentos para teteras eléctricas, digamos, el, el, digamos, los interruptores, los enchufes muchas veces están fraccionados, rotos, no son reportados, ¿no? Y siguen enchufando ahí. Los equipos de alguna manera no tienen mantenimiento, eso nos sucede con equipos biomédicos que de alguna manera ya también por los años y la, digamos, la falta de mantenimiento de alguna manera de equipos producen estas descargas. Pero, de este año, nosotros hemos financiado el, el, el mantenimiento preventivo de 51 pozos a tierra. Evidentemente, el próximo año serán los otros 51 y los otros 51 hasta que tengamos, digamos, los pozos a tierra. pero no solamente los pozos a tierra como una parte de, digamos, de, de riesgo que está presente, sino también el mismo usuario tiene que ser cuidadoso y sobre todo reportar estos riesgos que se ven para evitar justamente los accidentes que usted menciona. Muchas gracias, este doctor. Exacto, claro, tiene toda la razón. Siempre lo principal es reportar, ¿no? No todo es culpa del pozos a tierra, ¿cierto? Muchas veces también son las malas acciones como decíamos, ¿no? Por ahí, este, hay un tomacorriente y de repente le ponen una extensión y esta extensión le ponen otra extensión encima. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre una sobrecarga eléctrica, ¿no? Por ahí hay personas que de repente quieren traer, este, una hervidar eléctrica, equipos adicionales que están sobrecargando, ¿no? Y esto también puede generar un daño en el sistema eléctrico, puede quemarlo con la corriente y por ahí también puedes traer un artefacto eléctrico dañado y cuando lo conectas de repente, este, ¿no? Explota. En mi caso, por ejemplo, cuando era chica me mandaron un curso de electricidad y me mandaron a reparar una plancha que pasó y la reparé entre conmigo y en el colegio y llegué a mi casa la conecté y causé una explosión. ¿Por qué? Porque fue un equipo dañado que yo misma conecté y causé una explosión en el tomacorriente y también en el tablero eléctrico. Evitemos siempre sobrecargar las tomas en los trabajos, ¿no? Y no usar equipos a ver, para avanzar acá, a ver, a ver, y esto, miren, finalmente, acá, este es un cuadro resumen, ¿no? De, de cuáles, de las actividades que puedo tomar. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, primero identifico el área, ¿no? En la oficina de trámites documentarios. Ay, perdón. Oficina de trámites documentarios que puede ser admisión. ¿Cuál es el proceso? Ingreso y egreso de la información de la empresa, ¿no? ¿Cuál es el peligro? La cubierta de caucho de repente para tránsito de personal en mal estado, con su oficina, de repente hay un desnivel, un poquito en el piso. ¿Cuál es el riesgo que yo me caiga al mismo nivel? Caída de nivel significa tropiezos, resbalones, ¿no? ¿Cuál es acá el nivel de control? Acá yo le doy una numeración que es, vamos a ver ahorita, y que en este caso yo he añadido un pictograma que es una señal amarilla de advertencia. Todas las señales tienen el numerito sin persona de advertencia, ¿no? En este caso es un hombrecito que se está cayendo. ¿Qué significa? Que hay un riesgo de caída, ¿no? Tener mucho cuidado. Acá hay una imagen referencial, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es lo que yo hago? Si tengo acá un piso, un alfombrito, un sobrepiso, yo que hago, fijo la cubierta, en este caso, con bastante pegamento, le doy mantenimiento preventivo y una revisión periódica. Otro ejemplo sería, ¿no? Los postes metálicos, de repente, los metálicos, de tener otro peligro, pues, también de hecho dañado. Si por ahí hay un techo de repente donde las baldosas están cayendo, hay que comunicarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la lesión, ¿cuál es el riesgo? Es sufrir lesiones al ser golpeado con material de techo que cae, ¿no? Si el techo se está abriendo, hay que comunicarlo así. O en todo caso, ¿no puedo repararlo? Ok, pongo una señalética amarilla que dice, ¿no? Pone acá un dibujito de un hombre con un ejemplo cayendo de encima, ¿no? Mucho cuidado. ¿Cuál es la medida de control? Reparar el techo, dar el mantenimiento preventivo, una revisión periódica. Si no lo puedo hacer, bueno, les vamos a sacar la señalética, o aislamos al personal de esta área de trabajo. Otro ejemplo también, ¿no? En sala de recepciones es el área, en este caso, ¿cuál es la actividad? Recepción de personal, de visitantes. ¿Cuál es el peligro? Toma corrientes instalados inadecuadamente. ¿Qué puede pasar acá? Una electrocución por contacto con energía eléctrica. A veces la gente que llega en espera viene con sus cargadores, ¿no? Viene con sus cargadores de repente en mal estado, pelado, de repente los instala y explota por ahí, explota o ocurre una descarga eléctrica. También hay que, hay que entonces señalizar también las tomas corrientes. Hay que darle mantenimiento a las tomas corrientes primero y también, este, poner una señalética en un rayito que significa riesgo de descarga eléctrica, ¿no? ¿Cuál sería acá la medida de control? Realizar instalaciones de acuerdo al Código Nacional Eléctrico, ¿no? Y darle un mantenimiento preventivo también. Este es un cuadrito de resumen, ¿no? De lo que habíamos hablado inicialmente. El riesgo puede ser significativo, el riesgo si no es trivial o no es significativo, ¿no? La probabilidad, cuántas personas hay expuestas, las medidas, la jerarquía de controles, ¿no? Que ya habíamos hablado, ¿no? Si podemos eliminar un peligro, lo eliminamos. Si no, se sustituye. Por último, se establecen controles de ingeniería, controles administrativos y la última barrera de protección que es el uso de depresos. Y de todo por mi parte, muchas gracias. Por acá había una preguntita, decía, ¿no? Los accidentes, ¿existe estadística de los riesgos, peligros y accidentes más frecuentes que ocurren a un nivel intraspeciliario? Sí, el área de seguridad maneja una estadística mes a mes, ¿no? Sobre la cantidad de personas que trabajaron, la cantidad de accidentes que se registraron en el mes, cantidad de incidentes peligrosos, ¿no? Y sí, bueno, el área de seguridad maneja esto de aquí y se encargan de ello de mitigar o reducir estos riesgos, ¿no? Por ahí, la sanción de peligros de accidentes de trabajo prescriben. Si ocurre un accidente de trabajo, eso tiene que ser reportado al Ministerio de Trabajo y bueno, si ocurre un accidente, se hace una investigación del accidente que pasó, ¿no? Y si fue responsabilidad del empleador, de este empleador que no te dio las medidas correctas, quizás, bueno, sí, tendría que haber una indemnización, un tratamiento final, ¿no? Pero no, no prescriben. Por mi parte, sería todo. ¿Alguna pregunta más? Mi parte sería todo el día de hoy, entonces. Gracias, Ingeniera, nos ha quedado claro, ¿no? La importancia de que tengamos identificados los peligros y los riesgos en cada una de nuestras áreas, ¿no? Y como usted bien dijo, esta identificación tiene que ser por áreas y por puestos de trabajo, ¿no? O sea, no va a ser el mismo riesgo que tengamos el personal asistencial que el personal administrativo, ¿no? Entonces, nos ha quedado claro. Gracias por su participación y los esperamos en una próxima capacitación. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias.